Yo pensaba que en tu vida lo era todo y viví con tus caprichos y a tu modo yo soñaba que también tú me querías mientras tú con otro amor te amanecías ahora sé que puedo dar y pueden darme otras cosas que también pueden gustarme me dejaste mucho tiempo sin tu amor y ese fue tu error, y ese fue tu error me dejaste mucho tiempo sin tu amor y ese fue tu error, ese fue tu error ahora voy a reponer lo que he perdido y voy a compensar lo que contigo no he tenido ahora voy a regalarle a mi pasado todas las noches que a tu lado me han faltado me dejaste mucho tiempo sin tu amor y ese fue tu error, y ese fue tu error me dejaste mucho tiempo sin tu amor y ese fue tu error, y ese fue tu error y ese fue tu error, y ese fue tu error y ese fue tu error, y ese fue tu error, y ese fue tu error Gracias.